Buenas chicos, chicas, bienvenidos al canal de Carlos Olenay Y bueno, antes de que veáis el vídeo Deciros como siempre que soy muy malo jugando, ¿vale? Pero de la casualidad, pues bueno, es que no me encontré a mucha gente ni nada de eso Hice un dúo con un amigo mío Mi amigo lo mataron nada más que al empezar Y bueno, pues yo supe más o menos ir bien Y bueno, pues conseguí ganar frente a dos Hice tres muertes nada más Es verdad que hice tres muertes nada más Pero bueno, también tuve mucha suerte Tampoco me quiero tirar aquí flores, ¿vale? Así que espero que disfrute del vídeo Y antes también de decir las cosillas Hay cosas que, bueno, para los que más o menos veis siempre en mi directo Es verdad que no subo... Es verdad que cuando hago directo es verdad que ya no me ve mucho la gente Estoy planteándome encerrarme el canal Y hacer otro para ver si va mejor que este Porque hasta es verdad que tampoco es normal Que con todos los vídeos que tenga No tenga tantos suscriptores Entonces algo estaré haciendo más Lo más seguro es que me cambia de canal, ¿vale chicos? Este a lo mejor o lo dejo o lo borro, no lo sé Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo Dejadme vuestros comentarios, vuestros likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que chao Miren que filita Charta ya Espérate Ahora Ahí va Vamos a morir aquí Igual que el parís Hostia, ponen estos a la cárcel Igual que el parís Al pese La costa destruía Ya Ha llegado más rápido que yo No, pero yo no tengo nada para llegar más rápido en Javi No, 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 ya eso yo lo sé Sé cuál es el tipo para llegar más rápido Pues dímelo Pues mirando el suelo más para abajo Tirándote de cabeza Vamos, pero eso Eso era de cabeza Y tirarte mucho más Y tirarte mucho más lejos Para planear A ver, ¿dónde hay payaso aquí? Yo no tengo armas Y hay un payaso aquí bailando Seguirá a llorarse pero que no tengo armas No da igual, sí, sí, está muerto ya Estoy esperando a su compañero Que se cree que está por aquí Ah, ¿dónde está su compañero? Que compañero tenga que estar por aquí Compañero ¿Dónde está? Tiene que estar por algún lado el compañero Fijaos Bueno Dele lejos ¿Dónde está su compañero? ¿Su compañero seguro que tiene? Oh, ¿no está? ¿Está herido o no? ¿Eh? Que si cuando le disparaste estaba herido Sí, sí, estaba herido Pero por eso Pero a lo mejor el compañero Salta en otro lado Un escudito me vendría de puta madre No vendría de puta madre Eh, Javi que está aquí Hijo de puta de Javi Hostia Quiero un escudo, por favor Aquí hay una copeta Yo solo quiero un escudo, por favor Ya, pero no hay escudo A ver No hay escudo Voy a ir un poco para el cinturón de aquí Aquí voy a romper Aquí lo que hay en un cofre, y yo Aquí lo que hay en un cofre, y yo Ya cogí aquí uno, pero es que quiero... Ah Aquí lo que hay en un cofre y yo Qué sorbete es una mierda ahí Hostia, un franco ¿A ti? ¿Te han disparado un franco? No, que tengo un franco Javi, si encuentras bebida de la chiquitita, dímelo No hay escudo No hay escudo No hay escudo Ahí arriba Ahí arriba Ahí está Aquí Voy a decir que aquí, mmmm... ¡Cámono! ¡Venga! ¿Lo sigues? Sí Javi, espérate, espérate Una ropa Vale, vale Te lo dejo sin cuenta Vale Úchame, espérate ¿Tiene una escopeta azul? No Toma Ahí está Vámonos aquí en frente Que allí se ve un cofre Yes No da tiempo ir Sí, da tiempo No, no, además aquí te quita poco La Roma manda al Barça La Roma manda al Barça La Roma manda al Barça Al carrera Al carrera Tú tienes cuba Sí Vale ¿Vas a coger esto? No No Vámonos Y Marta se está perdiendo Como mato, tío Esta páscara Ya habrá ello Ahí está Ahí está Ok, 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 les, ok, les Ok, 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 ok Vale vale, es que no me dio cuenta Además, jugad conmigo. Creo que también te suben a ti yła Porque tengo un potenciador Contенное que es Pero hay que estar mucho cuidado con las trampas, eh. Si, tío. A lo mejor es que yo caigo... Aquí no ha entrado nadie. No, yo aquí tampoco, creo. Ah, aquí se ha entrado Ari. Oye, aquí ha entrado Ari. Ahí no ha entrado nadie, la tuya? Aquí no hay nada, aquí. Bueno, aquí hay un escudito. A mí la mitad de un escudo ahora me vendría... Buah. Pues aquí hay un escudo, arriba. Pero no puedo cogerlo. ¿De 50? Si. Hostia, boboe. ¿Dónde es Javi? ¿En esta casa? ¡Mira Javi! Uy, tío. Hijo, qué susto me ha pegado. Hijo, me cago en la leche. El problema es si hay dos. No, sí, sí. Además te construye de puta madre, así que... Pa' que conmigo, hijo. Me ha pegado un susto. No, hombre. No me construye ahí arriba, higipollón. No me construye ahí arriba, higipollón. No, no me construye ahí arriba, higipollón. Es que no sé dónde puede estar. ¿Dónde está, buscó? Ahí está. Ahí está. No me fui ni un pelo eso. Ahí está. Nada. Buena. ¿Me puede salir por al lado o por atrás? Espera que dispara y tu nuevo actúo Ocurando si, porque esta puede ser Hostia me equivoco Javi, uno más tonto Ahí te lo ves? Si, si Janssen, ¿dónde estás? Ahí vas anda No, está ahí, está por ahí Ya lo perdí Ya lo he visto ¿Dónde está cabrón? Mira, me está dando, no sé dónde está Hostia, te he seguido ya No, te he seguido por ahí Tú sigue un poquillo pa'lante y ya me vamos presera Ya te pillé la de esta ¿Dónde estará el nota? ¿Dónde está? El tío sí que no sabía que no hay ¿Eh? Tú sabías que no hay Una lanzadera que he utilizado Ahí está Ahí está Un poquillo pa'lante y ya estás Esa cosa Espérate, espérate Vale, sé que yo estoy ahí dentro Me he quedado aquí Ya, pero me he viajado Si cree que he muerto yo No, está muerto ¿Y yo cómo has hecho esto? Me lo he encontrado Ah, vale, ya creo que ya se lo cae Que te construye una casa, ¿no? Si Puta, no puedo ni salir No están pelando entre ellos, vamos a dejarlo Te has quedado bugueado ahí Claro, porque yo quería quedarme dentro de la plataforma, no fuera Pero vamos, que estoy muerto La contra una otra más complicada que bueno ¿Estás hecho tú? Si Supongo, voy a tener que enseñar cómo lo hace No estoy Voy a esperarme a que bajen esto A ver, hay uno ahí ¿Lo has visto? Pues hay nadie Creo que no hay más nadie ¿Me la vayas a jugar? No ¿Coger un Franco? ¿Quieres disparar? No, da igual, el Franco no sé cogerlo. Ya, me van a tener que enseñar cosas, porque yo no sé abrir el agujero. A mí me cuesta mucho, la verdad. Qué hostia no existe. Grande, Carlos. ¿Que podemos ganar? Sí, vamos a ganar. Ah, bueno, yo creo que te contaré en la tía. A mí no me cuentan como victoria. Yo creo que sí. La verdad es que no me la quiero... O sea, voy a ir a mi ritmo, la verdad. Ahí hay enfrente, hay uno. Feo. Uuuuuh. Dios te. Tanto madre. Lo bueno que tengo es que tengo... Lo bueno que tengo es que tengo metálicos. Eso es lo bueno. Hostia, tenés... 661 metálicos. Esto es muy complicado, ¿Avi? Ahí enfrente, ahí enfrente. Ya, ya, pero me voy a parar, me voy a parar. Dios tiene el círculo, eso es lo importante. Quedan yo... Cinco. Claro, pero... Claro, pero sería... Entonces dos grupos, tres grupos. Dos. Claro, habrá alguien que habrá muerto también. ¿De grupo? Habrá otro que habrá muerto. O sea, se habrá quedado solo. Bueno, pero cuenta como si fuese grupo. No me interesa que no vengan por aquí. No, por ahí no viene. ¿De qué círculo este tiene que venir? No están en el círculo. No. 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 Es que ni se disparan así En que hecho creo que son Individuales Son 5 individuales Yo que se Para que se cierre más ciclos Tienen que venir por huevo Por huevo, huevo, huevo Tienen que venir aquí Creo que están más al norte O donde están Aquí ya me voy a poner mucho Venga, se están yendo para acá Venga para acá los revientos Se están disparando Ya me estoy poniendo mucho aquí Lo suyo sería ir a esa montaña Hostia, disparo Me cago en sus muertos Me cago en su puta madre Me cago en mi puta madre Me he disparado yo solo Los gatillos de este mano Son más sensibles que el copón Y es que el círculo estoy viendo Que se va a cerrar Pero se va a cerrar Se me va a cerrar ahí arriba Segurísimo ¿Dónde están los otros? Bueno Ahí enfrente Enfrente tuya Pues mira Se te mueve rápido Me voy a quedar aquí Ponte ahí Escóndete ahí No Porque el círculo se va a cerrar Justamente ahí Cuando se es que me haga la... Eh Eh, eh Ahí Está bien, ¿no? Para que le dispara ya Echa mi posición Son las putadas Espera a ver si lo mata No, se están disparando Están disparando Los de arriba son dos Y el que está de la montaña Otro ¡Pero caldo! No te ha dado Que es falso Yo cuánta vida tienen ¿Y yo? ¿Qué te ha ido? Mi pregunta es ¿Dónde estará? En la otra parte Me parece que lo de... Ahí hay uno Allí están Allí hay dos ¿Ves? Los de arriba No te cao Ahí, bueno Un grupo Hostia, lo ha tumbado Me parece No Ah, no Hostia, ahí yo Hostia Hostia No, disparale al amigo Al amigo Dejale ese ¿Qué hay? Disparale al amigo No 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 Vamos 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 Carlos Y acá no la partida Muy bien, qué buena ¡Adiós!